Buen día, polo hondureño. Las condiciones meteorológicas para el día de hoy, jueves 11 de abril, son las siguientes. La formación de una paguada prefrontal estará produciendo lluvias y chubascos débiles y dispersos en la región noroccidental y precipitaciones débiles aisladas en el suroccidente centro y muy aisladas en el oriente del país. Referente a los soleajes de 2 a 4 pies en el litoral caribe y de 1 a 3 pies en el golfo de Fonseca. A continuación, el pronóstico de temperaturas. Gobierno del Socialismo Democrático Presidenta Xiomara Castro